Hoy día muy contentos de estar aquí de vuelta con una noticia tan importante como es que hacemos equipo con Panteón Rococó y tenemos de regreso la etapa Rock and Rally. Eso nos llena de mucho orgullo, de mucha emoción, de estar de vuelta aquí con todos los fans y de tener este grupo de primera línea que conoce todo México y en todas partes del mundo. En la parte deportiva, decirles que esta etapa se tiene contemplada en la zona de la velaria de la feria. Todo el mundo ya conoce muy bien esa zona. Será el viernes del rally, la primera etapa a las 6 de la tarde, en donde el cierre culminará solamente con la etapa del rally, el sábado 18, ya será la etapa Rock and Rally, igual con los coches a partir de las 6 de la tarde y posterior a la pasada de los autos ya comenzaremos con las actividades del concierto. Entonces eso nos complace muchísimo porque en un mismo escenario vamos a poder tener un espectáculo internacional como es el Campeonato Mundial de Rallys y posteriormente este concierto tan importante. Esta etapa, hablar un poquito de la parte deportiva, esta etapa es un trazado de 2.7 kilómetros, en donde los autos salen desde debajo de la velaria, hacen un recorrido por el parque Explora y regresan posteriormente al mismo punto y bueno, esto nos llevará aproximadamente una hora y media con el paso de 32 autos que tenemos ya inscritos. Posteriormente vendrá algo de música y ya más tarde ya nos darán aquí por menores de los detalles del concierto.